He venido a suplicar por la vida de William Wallace. Al menos fue un enemigo digno. Tenga piedad, gran rey, para que gane el respeto de su pueblo. Aún ahora, es incapaz de mostrar piedad. Y tú, para ti esa palabra te es tan extraña como el amor. Antes de que el rey perdiera el habla, me dijo que su único consuelo es que viviría para saber que Wallace ha muerto. Lo ve, a todos nos llega la muerte. Pero antes de que le llegue a usted, sepa esto, su sangre muere con usted. Un hijo que no es de la suya crece en mi vientre. Su hijo no durará en el trono, se lo prometo.